A continuación vamos a ver un vídeo viral de un periodista hondureño que golpea al embajador designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó en Honduras. Nos dejamos con estas imágenes, vamos a una pausa y ya volvemos con más de CB24, el canal de Centroamérica. ¿Aquí van a quemar también? ¿Aquí van a quemar también? ¿Y usted qué? No me puede señor, tranquilo. ¿Qué carrera la que lleve? ¿Por qué tiene esta carrera? Toque, toque. ¿Cómo te llamas? Me golpeaste. ¿Y cuál es el problema? Ay, no importa. ¿Puedo jugar a otro verga? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta tanto? No puede ser las preguntas. ¿Así crees que estás en Venezuela? ¿Tú crees que estás en Venezuela? ¿Que ya puedes agredir a la gente? Aquí estamos, en Honduras. Esta es nuestra patria. ¿Están de acuerdo? Soy periodista y tú tienes que respetar también. ¿Qué te pasa?